Es importante esta mañana cuando la Escuela Cándido Mejía se viste de glorias, celebrando el Día del Árbol, 30 de mayo, pero también aquí un valor agregado es el esfuerzo que ha hecho el ingeniero, hijo de la profesora acá, que está pues consiguiendo este tipo de ayuda. Hay que darle valor y honor a quien merece, profesora, me encuentro para TV San Marcos. Muy buenos días, pues la verdad es que les agradecemos a ustedes, verdad que se han hecho presente aquí en la Escuela Cándido Mejía. La verdad es que las cosas no hay que decirlas, verdad, y yo se lo comentaba Alemán así en forma extracámara sobre cómo habíamos conseguido los arbolitos. Yo le decía que nosotros de primer grado pues quisimos tener un proyectito aquí de sembrar árboles, pues le comenté a mi hijo que él trabaja en minerales de occidente, si él nos podía colaborar, haciéndonos las gestiones ahí para conseguir árboles. Pues fue así que me dijo él, bueno, unos 100, unos 200, y la verdad que el viernes pues nos fuimos y nos regalaron, nos donaron 500 arbolitos, verdad, que son los que estamos aquí sembrando, acacia, cedro, cipreses, bueno, y otras variedades, hay bastantes variedades ahí, pero sí quisimos escoger eso, verdad, y pues realmente yo creo que la escuela necesita bastante reforestación aquí, porque como ustedes ven, la escuela pues no hay ninguna barrera contra el aire, por decirlo así, no hay nada pues, entonces pues vamos a ver de qué manera nosotros podemos pues que estos arbolitos se siembren, verdad, crezcan y cuidarlos pues, verdad, que los niños lo cuiden. Ahora, profesora, el valor agregado es ese, pues el objetivo de mantener con este, una escuela con forestada y una Honduras Verde para el año 2020. Así es, yo creo que todos, no solo las escuelas, tenemos que contribuir al medio ambiente, y no solo también creo yo que sembrando arbolitos se puede mejorar el ambiente, verdad, también pues cuidando los árboles, sembrando más, y como decía alguien, un periodista hoy en la mañana, no solo el 30 de mayo hay que sembrar árboles, sino en cualquier oportunidad, todos los días si es posible, porque vemos que, pues chica, el ambiente se está deteriorando por diferentes causas, y de esa manera pues también sembrando árboles podemos contribuir recogiendo la basura y colocándola en su lugar, evitando muchas cosas, verdad, que pueden dañar la atmósfera, la tierra, pues el continente, pues tenemos que tomar medidas ya agresivas para ver qué podemos hacer para tener una vida más saludable. Muchas gracias, profesora Julia Barrama, esta mañana con nosotros, ya que también agradecer aquí a Minerales de Occidente por la donación de estos arbolitos que quedarán en la historia aquí en la Escuela Cáldeo Mejilla. La Escuela Cáldeo Mejilla